Señoras y señores, ¿cómo están? Feliz martes santo para ustedes desde acá, desde Noticiete comprometidos siempre con la noticia, pero por sobre todo comprometidos con usted. Usted pensaba que no iban a haber resolución de dudas legales, claro, ahora es cuando más. Y usted por favor siempre, siempre, siempre recuérdese de estar en sintonía de Noticiete, de consultándole al experto y por supuesto de enviarnos sus preguntas como corresponden. ¿Le parece si vamos a la primera de ellas? Vamos a ver aquí. En la pantalla, mientras les recuerdo que nuestro número de contacto es 55348061. Me separé hace tres años de mi esposa, se me fijó una pensión de mil para ella y mil para mi hijo. Ella se casó hace dos meses, ¿sigo obligado a pasarle pensión a mi ex? Bueno, pues yo le voy a decir algo, ¿no? Aquí ya no sigue obligado a pasarle pensión absolutamente a ella, pues a su hijo por supuesto que sí. Porque es una obligación, ¿no? Si es un menor de edad. Pero desde el momento en que ya ella pues vive con otra persona, usted puede hacer ver esto a través de un memorial apersonándose al juzgador que fijó esa pensión de alimentos y exponiendo esa situación. ¿Para qué? Para que precisamente usted ya no tenga la obligación de mantener a la señora, pero sí de mantener a su hijo. Recuerde que la obligación del menor es una obligación que está pues hasta que él cumpla los 18 años porque he de decirle es lo que le corresponde a los padres. Padres y madres por igual, pero en primera instancia se fija al padre, ¿verdad? En este caso al varón. Así que, pues bueno, goce mucho de esa paternidad que la va a sentir bastante en este sentido. Vamos a la siguiente pregunta, 55348061. Bueno, soy comerciante de frutas y verduras en la terminal. Estoy divorcio, bueno, divorciado será con mi esposa. Tenemos dos hijos de 3, 1 y de 5 años otros. ¿Puedo dar parte de la pensión en productos como maíz y frijol? Mira que esto es bien importante, ¿verdad? Porque a las personas se preguntan un poquito de todo. Si la pensión de alimentos tiene que ser exclusiva y específicamente en dinero o se puede dar también en especie, como usted lo está preguntando en este momento. Le digo algo, se puede siempre y cuando esté de acuerdo la otra parte, es decir, la mamá de sus hijos. Y se puede, aparte que hay un acuerdo entre ustedes, se puede también fijar de esa manera si el juez así lo establece y usted le explica cuál va a ser la forma. ¿Por qué? Porque pensión de alimentos no es solo alimentos. Usted dice maíz, frijol, le va a servir definitivamente. Y la otra parte de la pensión que usted va a dar en dinero le servirá para la educación, le servirá para la salud, le servirá para el vestido, para la vivienda, para los servicios básicos fundamentales. Entonces, si eso es posible y factible por la ley guatemalteca, le digo de antemano que sí lo es. Y si usted lleva en el proyecto de convenio de divorcio de esa situación, es muy probable y factible también que el juez la acepte. Venga, acérquese conmigo, vamos por favor a la siguiente pregunta, 5534-8061. Consultémosle al experto. Soy guardia de seguridad privada, tengo sueldo mínimo de 3 mil y mi esposa me demandó una pensión por 1 mil 500. ¿Es esto posible? Yo le voy a decir algo, ¿no? Su esposa definitivamente o mira mucho consultándole al experto porque lo ha ido aprendiendo acá o está también extraordinariamente asesorada en el tema jurídico. ¿Usted sabe por qué? Porque hay una situación en pensión de alimentos, el sueldo, el salario, lo que devenga mensualmente un hombre, puede ser fijada una pensión de hasta el 50% de lo que usted gana en el mes. Entonces se ve que aquí hay un conocimiento de la señora, conoce cuánto usted gana y conoce exactamente cuánto le está demandando, esos 1 mil 500. Entonces esto es muy importante, mire, mire ahí la pregunta y yo me voy a mover un poquito más. Es muy importante porque esto es lo que vamos aprendiendo aquí a lo largo del tiempo en consultándole al experto de Noticiete. Y esto es muy importante que se sepa por parte del hombre y por parte de la mujer, en los casos en que así lo estime y considere el juez, puede perfectamente fijar la pensión de 1 mil 500. Ahora, ella lo pidió, artículo 28 de la Constitución, derecho de petición, que lo otorgue el juez en esa cantidad, ya veremos, pero hay posibilidad. Véngase para acá, 55, 34, 80, 61, me separé del papá de mis tres hijos. Él me está proponiendo que fijemos una pensión ante un abogado. ¿Será legal? Pues yo le voy a decir lo siguiente. Fíjense que ustedes pueden hacer un acuerdo particular entre usted y pues la mamá de su hijo o en este caso el papá de su hijo, ¿no? Porque creo que es una mujer la que escribió. Se puede hacer precisamente ese acuerdo. Firman un documento. Aquí en Guatemala el abogado tiene tres títulos, fíjese usted. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Aquí se va a usar la función notarial, la fe pública. Ese documento, ¿qué va a establecer? Va a establecer las bases del convenio privado entre ustedes. ¿Y esto por qué es importante? Porque en algún determinado momento, si el hombre incumple lo pactado de mutuo consentimiento y acuerdo, entonces usted va a tener lo que se le llama en derecho un título ejecutivo. ¿Qué es un título ejecutivo? Un documento mediante el cual usted va a poder y va a venir, es decir, teníamos un acuerdo, él no lo cumplió, entonces puede iniciar la demanda ante el juez correspondiente de lo que ya se haya fijado en esa pensión, porque tiene esa validez. Por eso es que le digo, el notario en Guatemala tiene lo que denominamos fe pública. Entonces la verdad que sí va a ser un documento que a usted le va a respaldar, pero mucho que bastante. Así que si hay un acuerdo, yo le sugiero que lo hagan y va a ser bastante bueno para el menor de los hijos. Esto al final de cuentas, yo no sé si es uno, si son dos, tres, cuántos hijos menores son los que tienen, pero eso es lo importante, ¿verdad? ¿Les parece si nos vamos para acá otra vez al wall electrónico de Noti 7? Muy bien. Vamos a pedir entonces, por favor, la otra pregunta. El papá de mis hijos se fue con otra mujer. Voy a pedirle en un juzgado la pensión. ¿Qué documentos necesito para ese trámite? Bueno, me voy a venir un poquito para acá, así lentamente en lo que le voy diciendo qué es lo que usted necesita. ¿Y sabe qué es lo que necesita? Primero, necesita definitivamente que tenga la certificación de nacimiento de su menor hijo. Necesita también, obviamente, la certificación de nacimiento del papá y la suya. Si se casaron, la certificación del matrimonio. Ahora, voy a pedirle a un juzgado la pensión. Sí, lo que necesita fuera de eso también es que entonces, bueno, puede ser que no estén casados, que solo esté reconocido. Por eso la certificación de nacimiento de él es importante. Ante el DPI suyo. ¿Y qué más se necesita? Se necesita que vaya entonces, por favor, con un abogado, porque se tiene que apersonar específica y estrictamente ante un juez de lo civil, un juez de familia en este caso, a efecto de que ingrese ese memorial. Se fija en primera instancia una pensión de alimentos provisional y esa pensión de alimentos provisional, entonces ya va a ser la que va a tener por unos cuantos meses, mientras se logra que usted tenga la pensión de alimentos ya fija. Y esto, pues, aproximadamente va a llevar un trámite de unos cuatro, le diré yo, de unos un año y medio, una cuestión así, aproximadamente eso es lo que va a pasar. Bueno, espero haberle dado respuesta a esta pregunta suya. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, pues, lo primero que le voy a decir aquí es lo siguiente. Yo, sinceramente, no creo que se haya casado la niña por ser niña, de hecho, es decir, todavía es menor de edad. Pero bueno, supongamos que eventualmente eso haya sucedido. Usted tiene una obligación y es una obligación que el juez le fijó. No es una cuestión que usted puede decir hoy sí y hoy no. Si la pensión de alimentos está fijada por el juez y es de tanta cantidad de dinero y le dice el juez que es hasta que ella cumpla los 18 años, así va a ser. Pero bueno, usted verifique en primera instancia que de verdad sea cierto eso del matrimonio supuesto de su hija. ¿Para qué? Porque si eso sucediera, entonces, eventualmente, podría usted, con el apoyo de su abogado de confianza, presentar las pruebas correspondientes ante lo que es, ¿cómo se llama? El juez correspondiente y hacerle ver esta situación. Y bueno, de pronto, pues, se puede hacer algo. Pero le digo una situación. Oye, en este momento, tal y como está, usted tiene que cumplir pagando la pensión de alimentos fijada por el juez. Siguiente pregunta, por favor. Gracias a nuestra producción extraordinaria, me llamo Mario, dice. El año pasado perdí mi trabajo porque la empresa quebró por la pandemia del COVID. Desde entonces no he podido pagar la pensión de alimentos de mis hijos. La mamá de mis hijos me amenaza que si no le pago irá al juzgado. ¿Tendré problemas legales por eso? Va a tener problemas legales que son bastante serios. ¿Sabe por qué? Porque la pensión de alimentos está fijada y no importa aquí si se tiene o no se tiene trabajo. Si usted se presenta al juzgado, porque la señora sí lo manda a llamar en función de que presenta un memorial al juez, el juez le va a decir, a mí no me importa si usted tiene o no trabajo. Le va a decir, ¿usted cómo se ha mantenido durante estos meses? ¿Ha vivido? Sí, pues el menor también necesita vivir. Entonces yo sí le recomiendo, por favor, para que se evite problemas de orden jurídico-legal, que pueda llegar a un acuerdo con la señora, con la mamá del menor, que le pase alguna cantidad específica y que se vaya poniendo al día. Porque si no, el juez lo va a mandar a llamar, lo va a percibir, le va a dar tres, cuatro días para que usted pague. Y si no paga, pues recuérdese que por deuda no hay cárcel, pero en pensiones de alimento sí lo hay y eso es peligroso para usted. 55-34-80-61, vamos, gracias con la otra. El papá de mis hijos, dice esta pregunta, es un irresponsable. Desde hace ocho meses no me pasa ni un centavo de pensión. Mi hermana me dice que eso es delito y que lo demanden, ¿será cierto eso? Mire, sí, este, de hecho sí lo es, pues, ¿verdad? Porque es la negación de la ayuda a un menor. Entonces, esto usted tiene que precisamente hacerlo ver, tiene que denunciarlo. Yo lo que haría, lo que le recomiendo es que en un bufete popular o con su abogado de confianza, por favor usted vaya y presente de manera inmediata el memorial que le haga ver al juez que no le ha pasado ni un solo centavo de pensión. ¿Para qué? Para que esta persona, por la negación de asistencia, que si es delito, sea conminado a que la pague o en todo caso, si no la paga, la va a pagar con prisión. Ahora, cuando la pagan con prisión los padres, también hay una cosa lamentable. ¿Sabe qué es? Que el papá desde la prisión ya no va a generar dinero y entonces mucho menos va a haber posibilidad de que el menor tenga esa asistencia. Por eso, a ver si pueden hablar entre ustedes para poder solventar esto. Pero usted dígale que ya aquí en consultándole al experto de Noticiete sí le quedó bien claro que usted, haciéndole ver esto al juez, literalmente puede hacer que llegue a la cárcel este sujeto. 55-34-80-61. Buen día. ¿Qué puedo hacer? Compré un carro ya viejito hace meses. Por plata no pude hacer el traspaso. Hoy, que lo quiero hacer, resulta que el dueño ya falleció. ¿Qué puedo hacer? Buen día, Alic. Pues, buen día a usted. Pues, le digo una situación. El carro definitivamente va a quedar con usted. De plano, por lo que usted me está diciendo, no hay algún documento que certifique que usted lo compró. Yo creo, asumo, pues, espero también, ¿no? Que por lo menos le hayan entregado el título de propiedad endosado por parte del dueño. Para que por lo menos lo tenga usted de recuerdo y como una constancia de que el carro está en su posesión, más no en su propiedad. ¿Cómo así? Sí, porque usted ya perdió la oportunidad, déjeme decirle. Y esto, estimados amigos de Noticiete, tenemos que tenerlo bien claro. Toda vez que compremos un bien, en este caso un bien mueble, como es un vehículo, como es una moto, hay que hacer el endoso del título de propiedad, sí, pero eso no es suficiente. Hay que hacer el traspaso rápido. ¿Sabe por qué? Porque en este caso, como ya falleció quien era el dueño, ya no se puede hacer más ese traspaso. El carro usted lo va a mantener y si lo quiere vender, le va a tener que explicar a la persona que se lo quiere comprar cuál es esa condición. Es decir, que nunca el carro va a poder estar a su nombre. Es un riesgo, por supuesto que lo es, pero lamentablemente eso es lo que se paga por ese desorden que a veces tenemos nosotros. Señoras y señores, entonces estamos ya en Martes Santo aquí, en Noticiete, y yo lo que quiero decirles y desearles es, bueno, que tengan una Semana Santa tranquila, que sigan siempre en sintonía de Noticiete, ¿no? Porque estamos aquí para servirle, sobre todo a usted y servirle a los guatemaltecos. Y por el momento, al menos hasta la próxima semana, en consultándole al experto, le voy a decir algo, ¿no? Acercándome aquí a la cámara. Y es, chao, gracias.